¡Hey gente! Sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay y otra vez estamos aquí con Amanda la que nos mata y esta vez vamos a ver que otros finales podemos desbloquear el día de hoy y bueno gente vamos a comenzar y según lo que vengo viendo tenemos que quedarnos aquí en la parte donde vamos a buscar la carta de la amiga de Amanda en donde hay que fijarnos en los números que está acá y que es lo que hay que hacer, tenemos que colocar estos números acá pero adivina que, este robocito no tiene baterías hay que ponerle batería y donde conseguimos la batería pues están adentro de esta bonita niña pero como la cortamos se acuerdan del dibujo, bueno hay que cortarle la cabeza ahora esta vez cortarle la cabeza a la muñequita si también sabía que venía ese grito vamos a cortarle esto y colocarlo en acá ya está nuestro querido robocito ok entonces colocamos el código que está aquí 1503 1503 25 dale el pésame a cate what? y que pasó allá? yo no quiero jugar que no quiere jugar una torta eurobuena ya eres un año más mayor espero que sea el mejor hasta ahora a ver hay un número que no me fijé aquí en la tarjeta y que es eso 0882 voy a colocarlo en el robot 08 ya se me olvidó let's go nil 0882 ah pero las velitas que están ahí son como un como un uno ¿no? será que 08 30 minutos a 3 125 grados y 30 minutos una carta y una vela a ver y la vela pues sí ya va ¿qué, qué, qué? es que la vela es uno entonces lo primero es 4 4 4 2 1 3 0 lo que hay en la tarta que está en la tarjeta ok ahora ok ahora lo que vengo viendo es que como tenemos ahora dos velas entonces la vela que está en la tarjeta debe ser el número 2 que vamos a colocarla 8 5 menos 2 3 2 más 1 es 2 por 4 8 5 menos 2 3 2 por 2 4 por 5 1 6 1 a ver let's go what? this means nothing for me Ah, no, 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 te C, S, C, C, D, C, F C, C, D C, 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 D C, S, C, D S, C, D, F C, C, D, C, D, C, C, D, F, E y la colocamos ahí a ver 7 8 8 9 9 y por qué 7 8 Cinta cantando A ver Aquí tenemos la cinta Otra vez la del accidente A ver Sí, pero Ahora que quiere ser Amanda Que quiere ser Amanda Ahora que quiere ser Amanda Que quiere ser Amanda Ahora que quiere ser Amanda Que quiere ser Amanda Otro accidente, pero yo lo veo bien ¿Pero está bien? Lo veo bien Pero yo lo veo bien En los brazos No, Willy, tú estás bien Ay, Dios mío, ¿qué le quiere hacer a Amanda a este pobrecito? Ajá, ni mal ¿Y cómo sé cuál es? Ok ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué le hiciste a Amanda? ¿Qué le hiciste a Amanda? Amanda está loca Y hay que escoger ¿Qué le vamos a hacer a Willy? Ay, qué look menos doloroso Martillo La tijera No me digas que esto es una sierra, por favor No vamos a usar una sierra con Willy Amanda ¿Amanda? ¿Amanda? ¿Qué estás haciendo? No No, Willy No puede ser No, no No le hagas eso No, no, Amanda ¿Qué? Ya Amanda me cae mal ¿Qué? Amanda me cae mal Ya no quiero ver a Amanda Por el sitio, Willy ¿Y qué tengo atrás ahora? Oh, otra cinta Genial A ver A ver Hombre, Willy Muy motivador de pana Muy motivador Creo que está allá Ay, sí, aquí está A ver, a ver, a ver Se me pone ansioso esto A ver Tiene alergia a la manzana ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas frutas? Me va a dar una explosión mental Con esta ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos champiñones? ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas luces? Oye, esto Está bien Ya Se me olvidó De champiñones aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho champiñones Entonces tenemos Una luz Ocho champiñones En orden Una silla Ocho champiñones ¿Cuántas frutas eran? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis frutas Y Una luz Ok, let's go Ah, tenemos una silla Vamos a ver Vamos a ver si no hay otra silla por ahí El sofá no cuenta Una silla, una silla, una silla Ya, eso que está ahí es que La luz aquí no me da de mí ¿Cuántas sillas ya? ¿Ya no? ¿Cómo era de abajo para arriba? Dos sillas Sí, son dos sillas Son dos sillas Eh, cinco No, seis No, ocho champiñones Eh, ¿cuántas frutas? Seis Y una luz ¿Y esto oye? No Esta también cuenta con boludo Ahí está, bien Dios, qué hardcore fue eso A ver, ¿qué hay aquí? Oh, qué bonita chaqueta Y hay un cubito ¿Y esto es para acá? Yo creo que para acá No sé Tuvo el instinto que era para acá Ah, bueno, no se bota Y una cinta A ver, ¿qué dice la cinta acá? Ay, yo estoy cansada de tanta cinta Ve, ya llevamos un montón de cinta No, hay otro código, en serio What? 4, 0, 1, 2, 5, 8 4, 1 4, 0, 1, 2, 5, 8 Y... ¿Cuánto era? 4, 0, 1, 2, 5, 8 ¿Era esto? Ahí está Lo que importa Es el Interior El interior El interior de que A lo mejor A lo mejor lo demás me lo está diciendo en inglés ¿Y qué era que se hacía con el balde? ¡Ay, ya sé, ya no! A ver ¿Qué hago el tiro? Buena, Carlito Así se dispersa agua ¿Se lo tiró la muñeca? No sé Por favor No te olvidaremos, bro Uh, ya Eres el mejor, bro Gracias por ayudarnos ¿Y qué hay aquí? Ah, una llave ¿Qué es para esto? Otra cinta Ya estoy cansada De las cintas Dios mío A ver ¿Qué pasó con Wooly? Amanda, que le citas a Wooly No me caes mal Ah, qué bonito Amanda Qué bonito Amanda Ah, va a compartir con el otro ¿Qué es esta cosa? Ah, secreto también Tengo un mal presentimiento Le voy a decirle que no Oh I thought you were different What? ¿Y las cosas? Ah, yo me voy Yo me voy ¿Listo? Ganamos, gente Ganamos Entonces ¿Listo? Pero ahora falta ¿Qué pasa si le respondemos? Vamos a hacerlo en el mismo video Para ahorrarnos otro video Hacemos sí Ahora vamos a responderle sí Sí Ay, se dice por intensa I'm out there Somewhere ¿Qué? ¿Qué hago con esto? ¿Y qué pasó? No lo vi No lo vi ¿Qué pasó? Ay, no Este juego me va a volver loco De pana No No quiero jugar más Este juego De pana Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no sabía ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que terminó ahí? Voy a verlo Ah, ok Que se puso de día Y ya Eso creo que fue como el final ¡Feliz! Bien, gente Bueno, gente Vamos a ver si nos faltan Otros finales más Para realizar en este juego En verdad estoy muy confundido No sé Si faltan otros finales No sé A mi mente está Que quiere explotar, ok Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse en este humilde canal Para así Yo pueda seguir subiendo contenido Y bueno, gente ¡Se me cuida! ¡Suscríbete!